perfecto, perfecto perfecto, perfecto, ya, ok ahora quiero que me pongan cómo se han sentido por favor, esto es bien importante, esto es que es parte de la mentoría, porque esto esto les puede hacer ganar literalmente millones cómo se han sentido después de escribir, a mí me gusta ganar dinero quiero que me pongan en el chat, por favor pónganme en el chat, pónganme en el chat, por favor o a mí me gusta a mí me encanta cómo se han sentido, cómo se han sentido es importante definitivamente el dinero importantísimo es como el oxígeno, no puedes vivir sin él, es la realidad Celia, desde luego este entrenamiento después lo vamos a subir para que ustedes les quede como mentoría, les quede como entrenamiento porque saben que, bueno, yo hoy día quiero hablarles de varias cosas, quiero que sea un entrenamiento corto, pero también quiero decirles muchas cosas el día de hoy con mucha, Marlene dice ya, con mucha energía perfecto, voy a notar acá, se sienten con más energía se sienten feliz con mucha energía, con mucha energía a ver, déjenme, 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 déjenme me siento comprometida, me siento con energía con emoción, me siento enfocada en lo que hago súper bendecida Verónica aplaude, Alicia dice emoción muy decidida, familia y el resto no quieren ganar dinero mira, ahorita somos cuarenta y tres personas ¿qué pasó? yo no he visto cuarenta y tres o el resto no quieren ganar dinero exacto, Fanny, el dinero es energía eso es cierto, el dinero es energía entonces, yo hoy día les quiero enseñar a ganar dinero en todo ámbito de su vida ¿de acuerdo? porque miren ¿saben qué? les voy a decir una cosa el dinero es ilimitado ¿de acuerdo? o sea, si nuestros ingresos son limitados es porque nosotros queremos es porque nosotros tenemos ahí algún tipo de traba mental, quizás, quizás de chiquito nos dijeron que el dinero era malo ¿no? ¿a quién le dijeron que que en la mesa no se hablaba de dinero? ¿a quién le dijeron? a quién le dijeron porque saben que familia es un error ¿por qué el dinero? porque el dinero ya les he dicho, el dinero no es ni bueno ni malo ¿de acuerdo? ahora, yo sé que el problema para muchos es la falta de dinero pero no es el dinero en sí ¿por qué les digo todo esto? porque si ustedes no creen que ganar dinero es bueno ¿saben qué va a pasar? algo en sus mentes va a hacer que no lo gane ¿de acuerdo? ¿por qué? porque claro ¿quién quiere hacer algo que no le gusta? ¿no? o sea, si a ti no te gusta ganar dinero pues vas a encontrar alguna excusa para no ganarlo esto es bien importante así es, es una bendición o sea, el dinero es lo que tú quieres que sea si tú quieres que sea malo el dinero va a ser malo si tú quieres que sea una bendición para ti, para tu vida para que le puedas dar comodidad a la gente que tú amas o comodidad para ti o te permite obtener cosas que tú quieras eso es lo que va a significar el dinero para ti ¿de acuerdo? entonces, este entrenamiento lo quiero comenzar con eso porque si, mira si te da pereza ojo, escucha bien lo que te voy a decir si te da pereza prender la cámara si te da pereza tomar nota si te da pereza escuchar lo que te voy a decir el día de hoy no estás preparado para ganar dinero es la verdad tú tienes que estar preparado para ganar dinero tienes que querer ganar dinero porque si tú no quieres ganar dinero eso no va a pasar en tu vida ahí está Fanny está mostrándome su cuaderno excelente Fanny te felicito miren ahí está Esther la veo a Cosi excelente eso es familia está Gilda buenazo los felicito Luzmila también te felicito Luzmila excelente Rosa dice el dinero es mi mejor amigo buenazo familia ¿por qué les digo esto? porque cuando uno comienza un negocio obviamente uno lo comienza con un fin ¿no? con un fin que puede ser pues ganar una determinada cantidad de dinero para hacer algo con ese dinero ¿no es cierto? podrá ser comprarte la casa de tus sueños podrá ser ayudar a mucha gente todos vamos a tener distintas finalidades pero familia tienes que querer ganarlo ¿de acuerdo? tienes que querer ganarlo y me encanta que algunos me gustaría decir muchos de ustedes hayan puesto que les da energía que se sienten bien ¿por qué? porque mira los pensamientos esto es bien importante ¿de acuerdo? los pensamientos van a determinar o sea tu sentimiento va a determinar tu pensamiento y tu pensamiento va a determinar tu acción ¿de acuerdo? si tú sientes que es malo ganar dinero te va a hacer pensar de una manera diferente y vas a hacer nada o vas a hacer lo más probable para rajarte el negocio ¿de acuerdo? si tú sientes que el dinero es bueno en tu vida ¿de acuerdo? vas a tener una sensación distinta vas a tener pensamientos positivos frente al dinero y escucha bien ante cada oportunidad que se presenta en tu vida vas a hacer una acción que te lleve a lograr ese resultado ¿de acuerdo? eso es muy importante entonces miren ¿qué cosas necesitan para ganar dinero? aquí en mi alé sobre todo ¿de acuerdo? número uno tienen que tener una actitud positiva ¿de acuerdo? tienen que tener una actitud positiva si tú tienes una mala actitud ponme en el chat ¿qué pasa si tú tienes una mala actitud? ¿qué pasa si tú tienes una actitud quejona? ay que esto que lo traes ¿qué pasa si tú te paras quejando de todo? ¿qué pasa si tú tienes una mala actitud? ponme en el chat ¿vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero? si tienes mala actitud ¿ganas o no ganas dinero? ¿ganas o no ganas dinero? ¿con mala actitud ¿se gana o no se gana dinero? Verónica dice no correcto Verónica no ganas exacto no avanzamos no gano nada no exacto familia entonces esto es bien importante ¿de acuerdo? esto es bien importante porque si tú eres una persona quejona o si ante todo te quejas te molestas reniegas en vez de atraer el dinero a tu vida vas a alejarlo ¿de acuerdo? por eso líderes es muy muy yo sé yo sé que muchos de ustedes tienen que soportar a veces las quejas del equipo las quejas de un prospecto ¿pero por qué? porque esas personas no se han hecho responsables de su negocio porque el que es responsable de su negocio lo va a sacar adelante ¿de acuerdo? el que es responsable de su negocio lo va a sacar adelante ¿saben qué es lo más fácil? no es que mi líder no me dijo es que mi líder no me enseñó eso es lo más fácil pero esa es la gente que no se hace responsable de su negocio si tú eres una persona responsable de tu negocio por eso es que los felicito por estar conectado sobre todo felicito a los que tienen su cámara prendida porque tienen un compromiso de aprender miren el problema no es no saber el problema es decidir quedarte en la ignorancia ese es el problema muchos han visto que hoy día había un entrenamiento muchos han visto que hoy día había una presentación hecha por profesionales en la industria y si no te conectaste y no te conectaste con prospectos es falta de compromiso ¿por qué? porque este es tu negocio ¿de acuerdo? ahora si sabes que hay un entrenamiento de cómo ganar dinero y eso es lo que tú quieres en tu vida y no te conectas ya sabes qué cosa te va a esperar o sea no puedes esperar que el dinero te llueva del cielo sin hacer nada ¿de acuerdo? recuerden que hay una ley en la vida que es que primero hay que sembrar para cosechar no es al revés no mi líder es que si yo estuviera ganando tres mil cinco mil dólares ahí sí estaría bien motivado ahí sí estaría bien conectado y con la cámara prendida no funciona así líderes esto funciona que tú primero pones la energía pones la actitud pones la acción y luego puedes ganar dinero a mí un líder me decía no Roberto que yo no voy a los entrenamientos porque no gano plata es al revés no ganas plata porque no vas a los entrenamientos no te entrenas no te capacitas no haces que las cosas sucedan entonces ya sabes necesitas tener una buena actitud ¿de acuerdo? ¿saben cómo yo sé quién tiene una buena o una mala actitud? por la cara que pone ¿de acuerdo? mira no tenemos la culpa de la cara que tenemos pero tenemos culpa de la cara que ponemos ¿de acuerdo? no tenemos la culpa de la cara que tenemos pero tenemos la culpa de la cara que ponemos si estoy con cara de poto y perdón perdón porque ya ya sobre ello quiero hablarles directo no va a pasar nada o sea ¿cómo tú puedes llegar a hablarle un prospecto de más la cara? y yo sé que algunos estarán pensando y dirán pero Roberto es que tú no sabes cómo ha sido mi día me he peleado con mi pareja que me han dicho que no que esto no funciona que me están engañando y mira y eso se lo aprendí a una mujer que gana más de un millón de dólares en la industria en redes de mercadeo ella era una mujer siempre sonriente y es más la entrevistó Eric Ward y Eric Ward le decía oye yo siempre te veo sonriente ¿será que nunca tienes problemas? y me dice y le dice tú no sabes todas las cosas que yo he tenido que atravesar para poder estar acá para el día de hoy pero es mi decisión poner la cara frente a los demás porque la gente que gana mucho dinero o sea la gente que entiende este proceso entiende que la energía y este es un tip para ustedes entienden que la energía es clave para poder generar buenos ingresos si tú eres una persona con cara de poto y con mala energía no la vas a hacer ¿de acuerdo? y esto es bien importante porque mucha gente piensa que dar el plan creen que creen que basta con recitar los bonos creen que basta con recitar el detalle de los productos y así no se gana el dinero ¿de acuerdo? si tú eres una persona con buena mira si tú eres una persona que no domina el plan pero tienes una buena actitud y tienes una buena energía vas a atraer y vas a firmar a mucha más gente es más ustedes saben cuál es el momento en que una persona firma más personas cuando recién entra al negocio ¿por qué? porque eres pura emoción después el conocimiento te domina la razón te domina y crees que explicándole más a la gente vas a firmar a más personas y no es así escucha bien tu energía es la que hace que la gente quiera trabajar contigo ¿qué hubiese pasado si yo ahorita en el entrenamiento sobre el plan de pagos y el entrenamiento sobre ganar dinero yo les hubiera dicho bueno muchachos estoy bien motivado ¿no? ¿quién me va a cumplir? o sea nadie va a entender o sea no sucede así ¿de acuerdo? es diferente llegar con una buena actitud a una presentación o sea es totalmente 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 diferente entonces una actitud una buena actitud es fundamental para que tú puedas ganar dinero aquí en en mi Ale lo siguiente es que tienes que tener la mentalidad correcta para poder ganar dinero en mi Ale ¿de acuerdo? esto por favor entrar a mi Ale o entrar a una red de mercadeo no no es una ruleta que a ver si me hago millonario de la noche a la mañana ¿de acuerdo? si tú crees que acá te vas a hacer millonario de la noche a la mañana estás en el negocio equivocado es más escuchen la vez pasada la vez pasada escuchaba una frase muy buena y decía esta frase decía el dinero fácil es el más difícil de ganar ¿de acuerdo? el dinero fácil es el más difícil de ganar mucha gente quiere ganar dinero dinero fácil y y se mete a cosas que no debe y finalmente termina fallando en eso ¿por qué? porque el dinero fácil en realidad no existe ¿de acuerdo? todo lo bueno cuesta todo lo bueno cuesta ustedes quieren llegar a diamante en mi Ale ¿saben qué? se los digo desde ahorita les va a costar si ustedes quieren llegar a ser corona de mi Ale les voy a decir una cosa desde allá les va a costar pero van a recibir las fortunas más grandes que se puedan imaginar no solamente económicas sino de la gente miren yo a a Cintia la conozco gracias a este modelo de negocio a la gran mayoría de ustedes los conozco gracias a este modelo de negocio y estamos haciendo muy buenas amistades con muchos de ustedes entonces tienen que entender que todo esto es claro entonces tienen que tener la mentalidad correcta la mentalidad correcta en mi Ale es que tú estás trabajando pensando en el largo plazo ¿vas a ganar dinero en el corto? vas a ganar dinero en el corto pero tú tienes que pensar que estás trabajando para construir algo que se llama residuales ¿de acuerdo? pónganme en el chat por favor pónganme en el chat por favor símbolos de dólar a quién quién quiere ganar dinero de manera residual si no te queda claro el concepto de manera residual quién quiere ganar dinero sin estar presente sin estar trabajando sin estar presentando todos los días el negocio ¿a quién le gustaría generar dinero sin estar presente todos los días en su negocio? Fanny dice yo Diana dice yo Mari dice yo Lucía dice yo Rosa dice yo Alicia dice yo excelente Luis Marleni Luis Conci excelente Olga yo Esther Verónica yo Amy yo excelente excelente ya perfecto perfecto miren ese 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 dinero les voy a decir una cosa todo mundo se lo quiere ganar o sea por lo menos la gran mayoría de las personas es más les voy a dar un dato ¿ya? miren en bienes raíces o sea en propiedades ganar miren para que ustedes ganen solamente cinco mil soles necesitan tener una propiedad valorizada en promedio en un millón de soles ¿de acuerdo? un millón de soles para tener flujo de dinero por cinco mil ¿de acuerdo? acá si tú eres diamante de Miale que son setenta mil soles de producción con tu equipo ya está sobre eso ya está sobre eso o sea para que entiendan para que pongan en perspectiva lo que ustedes están construyendo por eso es muy importante no solamente darle prioridad e interés al tema del negocio sino entender que lo que ustedes están construyendo es una fuente de ingreso residual y para eso ¿qué cosa es importante? todos los días por eso les pregunté al inicio ¿qué estás tomando? porque si ustedes no están tomando el producto no lo disfrutan no van a poder contagiarlo al resto de personas y si ustedes no lo consumen créanme que su equipo no lo va a consumir y esto se trata esto se trata de millones de personas consumiendo producto si tú no tomas producto no compartes producto eres tacaño con tu producto la gente no lo va a querer consumir hay veces algunos socios yo hablo con algunos socios que me dicen oye Roberto yo les he invitado por ejemplo la fibra Roberto queda rica la fibra nunca la había tomado y comienzan a comprar la fibra ahora imagínense cuántos socios pueden tener ustedes que no han probado todos los productos que tenemos aquí en mi alé entonces si tú quieres que millones de personas lo consuman tienes que hacer que millones de personas lo prueben millones de personas lo prueben para que de esa manera tú construyas el negocio de manera correcta de acuerdo entonces quiero sentar las bases para que ustedes tengan todo esto todo esto claro entonces tienen que tener la actitud correcta tienen que tener la mentalidad correcta y tienen que tener también el conocimiento de acuerdo tienen que tener por eso es importante la mentoría del día de hoy porque les quiero dar las bases yo no les voy a hablar de todos los detalles del plan de pago pero les quiero dar las bases de lo que ustedes necesitan hacer para poder llegar a los rangos más grandes en mi alé y esto les permite a ustedes lograr todas sus metas financieras de acuerdo entonces es importantísimo que el día de hoy les quede claro el funcionamiento de los bonos que yo les voy a explicar y del rango base acuérdense de eso el rango base el rango base el rango base es algo que tú tienes que lograr y te tienes que volver una fábrica de ese rango escúchalo bien tú y tu equipo se tienen que convertir en una fábrica del rango que en un momento te voy te voy a mencionar y desde luego nada va a pasar no vas a ganar dinero si solamente te quedas en la mentalidad en la actitud en el conocimiento y no tomas acción ¿de acuerdo? después del día de hoy tú tienes que salir disparado disparada a tomar acción para que esto se vuelva una realidad para ti ¿de acuerdo? todas esas tres primeras cosas que te he dicho la actitud la mentalidad y el conocimiento te va a permitir atraer situaciones para que tú tomes acción pero si después de esto no tomas acción sea en mi aleo sea donde sea nada va a cambiar en tu vida ¿de acuerdo? recuerda que la vida se trata de pasar pruebas ¿de acuerdo? entonces tú no pasas pruebas la vida no te pospone también el resultado y en otro momento te la va a volver a poner ¿y cuándo vas a ganar? cuando tomes tu acción ¿de acuerdo? entonces pónganme un ocho ahí en el chat si esto está quedando totalmente claro familia pónganme ocho en el chat si esto está quedando totalmente claro ¿de acuerdo? ocho 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 excelente con Cicelia Mari Luis Fanny Isabela Marleni Zulma Alicia Adelia Gilda Teresa Cintia Moncayot Gilda Emi Cristian Alexis excelente familia excelente excelente ya buenísimo entonces voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla voy a ponerles mi pizarra para que vayan entendiendo vayan entendiendo la mecánica del negocio y luego vamos a ir hablando de todo esto ¿de acuerdo? vamos a tomarnos unos minutos más vamos a ver pizarra Verónica 8 Diana excelente Esther Olga Raúl perfecto perfecto miren miren familia y esto que les voy a dar es conocimiento es conocimiento basado en nuestra experiencia ¿de acuerdo? en Miale ¿de acuerdo? en Miale y en realidad en todos los negocios de redes de mercadeo hay dos cosas en las que tú tienes que trabajar ¿de acuerdo? no una dos cosas en las que tú tienes que trabajar ¿de acuerdo? recuerden que el poder de hacer network marketing se trata de hacer la red la venta es una fuente increíble de hacer dinero ¿de acuerdo? pero obviamente la gran ventaja del network marketing la gran ventaja de Miale es poder crear una red y hoy día nos vamos a enfocar en eso en la red ¿de acuerdo? nos vamos a enfocar en la red entonces para que tú construyas una red sólida tienes que darte cuenta que hay tres tipos de personas que tú vas a traer tú vas a traer personas que le gustan solamente las ventas ¿de acuerdo? vas a traer personas que les gusta reclutar ¿de acuerdo? que solamente les gusta que les gusta traer personas y vas a traer personas bueno vas a traer personas también que solamente quieran consumir ¿de acuerdo? y vas a traer personas que les gusta el liderazgo Roberto, pero yo quiero una red donde todos sean líderes claro, yo quiero que todos los días sea verano, esté soleado y que no haya hambre en el mundo ¿de acuerdo? pero la verdad de las cosas es que el mundo no funciona así y tú tienes que sentirte agradecido y bendecido porque todas estas personas estén en tu organización hay veces que yo hablo con gente no, Roberto es que yo solamente tengo gente que le gusta vender no, Roberto es que yo solamente todo está súper bien ¿de acuerdo? todo está bien tú tienes que enfocarte en traer todo ese tipo de personas hay gente que me dice no, Roberto yo solamente quiero hablar con líderes error error como le digo es como creer que todos los días sea soleado o sea en la red tiene que haber de todo ¿de acuerdo? ahora, lo siguiente tienes que enfocarte tú en dos cosas tienes que enfocarte en la anchura ¿de acuerdo? tienes que enfocarte en la anchura y tienes que enfocarte en la profundidad ¿de acuerdo? ¿qué cosa significa anchura, Roberto? ¿qué cosa significa anchura? anchura significa que vas a traer más personas frontales o sea, la anchura está relacionada al reclutamiento ¿de acuerdo? una persona no debe de dejar de reclutar nunca ¿de acuerdo? y lo siguiente es que tiene que aprender a trabajar en su profundidad ¿de acuerdo? profundidad la anchura escucha bien lo que te voy a decir la anchura va a hacer que tu cheque sea más grueso o sea, ¿quieres ganar más dinero? porque hay gente mira, a mí a veces me da risa porque hay gente que quiere o sea, ya tiene dos, tres y para de reclutar y solamente quiere enfocarse en ayudar a su equipo eso no funciona así vas a tener un cheque ¿sabes qué? que ya no va a ser tan grueso y si te enfocas solamente en la profundidad la profundidad escucha bien la profundidad lo que te da es estabilidad entonces si tú tienes una línea dos líneas y las quieres hacer muy profundas escucha bien tu cheque va a ser chico pero estable ¿de acuerdo? si tú solamente te enfocas en la anchura va a haber periodos en los que vas a tener buen ingreso y periodos en los que vas a tener o sea, tu ingreso va a ser muy variable Roberto entonces ¿en qué me enfoco? en reclutar y en trabajar esa línea en profundidad ¿de acuerdo? es más, déjame decirte esto en Miale con tus tres cuatro buenas líneas o sea mira es importante es importante lo bueno esto es importante en realidad miren cuando tú vayas a construir el negocio ya estoy hablando de líderes o sea ya no de los consumidores solamente la gente de venta cuando tú quieras hablar con constructores básicamente vas a tener personas que son de los nunca ¿de acuerdo? o sea una persona que entra a la red que te dice no sabes que si te yo te voy a pasar yo soy lo máximo en red y nunca hacen nada ¿no? hay otra gente que son de los luego gente que te dicen no sé tienen miedito todavía no desarrollan creencia no toman acción a esas personas tienes que mantenerlas conectadas al sistema llamarlas ayudarlas a hacer sus pedidos ¿de acuerdo? esos son los luego ¿por qué? porque ahorita no van a tomar la acción necesaria y luego tienes los ahora ¿de acuerdo? tú tienes los ahora aquí tiene que estar todo tu enfoque mira escúchame bien lo que te voy a decir para que tú te vuelvas millonario o además para que tú aprendas porque eso yo te lo digo lo he vivido para que tú ganes al menos escucha bien ¿a quién le gustaría ganar unos cien mil solcitos al mes? ¿a quién le gustaría? ¿a quién le gustaría? cien mil solcitos yo Dios sé ellos y no se vayan a molestar cien mil solcitos cien mil solcitos si te dice a mí con si a mí Alicia dice yo Isabela dice a mí mira y si en ese momento que te dije cien mil soles crees que no es posible para ti es lo que va a pasar que no es posible para ti nosotros hemos tenido la bendición de poder de poder hacerlo gracias a este modelo de negocio Raúl Montesa dice a mí excelente miren escúchenme lo que les voy a decir y eso es en general para que ustedes puedan construir un negocio grande donde al menos puedan estar generando esa cantidad de dinero tú necesitas de tres a cuatro ahora o sea un ahora es una persona que no que tiene todas las cualidades que te he dicho tiene buena actitud tiene una buena mentalidad le mete acción está trabajando todos los días y va a trabajar su profundidad contigo o sin tigo va a trabajar contigo o sin ti el negocio si tú logras si tú logras conseguir tres o cuatro ahora olvídate o sea vas a tener un negocio millonario vas a tener un negocio tremendo Roberto entonces basta con patrocinar a cuatro no porque porque vas a tener muchos de los nunca vas a tener muchos de los luego y la verdad es que te va a tomar un tiempo y no vas a tener tantos a horas yo les cuento en mi experiencia en mi experiencia anterior en a lo largo de estos siete años que estuve trabajando con una compañía yo junto con mi junto con mi esposa reclutamos a más de cien personas más de cien personas frontales de las cuales fueron en promedio cuatro horas ¿de acuerdo? ahora yo sé que mucha gente se podrá desanimar y decir Roberto cien personas para cuatro horas les hago una pregunta ¿vale la pena los cien mil o no vale la pena los cien mil? eso está ¿saben cuál es la gran diferencia de nosotros con mucha gente a la hora de construir que no todo mundo está dispuesto a hacer esto no todo mundo está dispuesto a hacer esto 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 va a implicar muchas horas de trabajo va a implicar mucho rechazo pero va a tener un gran premio va a tener un gran premio recuerda escucha bien entre más grande el premio más grande el precio premio chiquito precio chiquito un gran premio va a requerir de un gran precio a pagar ese precio va a llamarse constancia ese premio va a llamarse retos ese premio va a llamarse rechazos pero si tú quieres ir a las grandes ligas vas a tener que pagar un gran precio para que eso suceda lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto prefieren que los dominen el que dirán prefieren o sea quedarse en casita sin hacer nada prefieren echarle la culpa al resto y no hacerse responsables ¿de acuerdo? entonces todas las personas que me han puesto que si están dispuestas que si quieren esa cantidad de dinero hay un precio que pagar familia hay un precio que pagar y recuerden que ese precio se paga al contado y por adelantado ¿de acuerdo? al contado y por adelantado Celia Guamán 1200 frontales 10 horas según estadísticas excelente familia o sea miren cada uno tendrá o sea miren cuando yo entendí esto dije lo que tenga que hacer lo que tenga que hacer lo que tenga que hacer o sea lo tengo que hacer lo que tenga me van a rechazar hay gente que va a querer excelente gente que no va a querer excelente o sea si tú estás dispuesto a pagar el precio el premio viene viene tras de ti ¿de acuerdo? el premio viene tras de ti ok miren entonces ya entendimos ¿de acuerdo? de 3 a 4 líneas o sea 3 a 4 horas ¿de acuerdo? 3 a 4 horas ¿de acuerdo? y por más que tú mira algo que yo nunca te voy a recomendar nunca por favor nunca y esto gracias a Dios está quedando está quedando grabado nunca regalen patrocinios nunca regalen patrocinios lo he visto en experiencia propia y en experiencia ajena no funciona ¿por qué? porque es hacerle la tarea a alguien más si tú tienes una persona que te dice Milier no sea malo ese reclutado pónganmelo a mí ese es el niño que te dice mamá papá hazme la tarea ¿de acuerdo? mamá papá hazme la tarea y tú no estás para hacerle la tarea a nadie tu trabajo es liderar y liderar no significa hacer el trabajo por los demás liderar significa influir liderar significa guiar ¿de acuerdo? entonces ¿cómo tú vas a inspirar a la gente ganando más dinero? ¿cómo tú ganas más dinero? reclutando y ayudando a la gente en trabajar en profundidad Roberto ¿qué hago? recluto ¿de acuerdo? recluto recluto y trabajo rápidamente con él en profundidad recluto y trabajo rápidamente con él en profundidad recluto y trabajo rápidamente en profundidad ¿de acuerdo? oye ¿cuándo te vas a dar cuenta? mira el negocio te muestra solito qué tanto tiempo tú tienes que pasar o sea en más frontales y cuánto y cuánto te demanda tu profundidad pero si tú eres una persona que está esperando que su equipo la llame para tomar acción porque yo hace tiempo conocí un líder que me dice este te espero que me llamen que me llamen ocupe mi agenda no tú ocupas tu agenda si el equipo toma acción va a ocupar la agenda pero si no tú tienes que traer gente nueva ¿por qué? ¿por qué? porque tú estás buscando los ahora tú estás buscando los ahora y para que tú encuentres los ahora ¿qué clase de persona tienes que ser tú? ponme en el chat para que tú encuentres los ahora ¿qué clase de persona tienes que ser tú? pónmelo en el chat por favor pónmelo en el chat pónmelo en el chat ¿qué clase de persona tienes que ser tú? tú tienes que ser de los nunca tienes que ser de los luego o tienes que ser de los ahora para que tú atraigas exacto Celia exacto 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 tú tienes que ser de los ahora exacto Isabel exacto Diana Emi Rosa María Marlene y Luis exacto si tú no eres de los ahora si tú no eres de los que está tomando acción no te va a llegar la persona el líder que es el ahora o sea tú te tienes que convertir o sea el éxito a ti te tiene que chapar a ti te tiene que coger a ti te tiene que agarrar trabajando si estás esperando en casa o solamente estás haciendo publicaciones que no está mal para atraer personas pero tú no eres de ese tipo de los ahora no vas a atraer a ese tipo a ese tipo de energía exacto Rosa María todo es energía todo es energía y muy gracioso porque nosotros en una oportunidad pasada con con mi hermano nos reíamos porque sabes que veíamos que entre negativos se atraían y había un equipo de puro negativo o sea tú decías esto es tóxico es un equipo tóxico y tú veías que los positivos se atraían también entre positivos entonces es cierto todo es energía y para que tú atraigas a gente de los ahora tienes que convertirte en la persona en esa persona o sea conviértete en la en el tipo de persona que quieras que llegue a tu negocio por más que no lo seas ahorita conviértete conviértete en el tipo de persona que quieres atraer para tu negocio ¿de acuerdo? entonces ponme 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 un 8 en el chat si todo hasta ahorita está claro porque ya voy a borrar mi pizarra ya voy a borrar mi pizarra para entrar ya en la parte de conocimiento porque si tú entiendes esto lo único que yo te voy a enseñar son datos de cómo tú lo puedes lograr ¿de acuerdo? excelente para poder tener grandes resultados borro mi pizarra entonces bien entonces ¿qué cosas? miren en 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 mi ¿qué cosas importantes? ¿qué bonos son los que ustedes tienen que dominar? ¿de acuerdo? primero primero vamos a ir a esto al rango base ¿de acuerdo? para para entender la acción el rango base esto es un rango que todo mundo debe de buscar llegar y de preferencia tienen que buscar hacerlo en su primer periodo recuerden todo es energía escúchame bien suavecito y despacito no gana la carrera Roberto ya yo ya me demoré más de tiempo no pasa nada en redes de mercadeo todos los días puedes volver a comenzar pero tienes que comenzar con decisión el rango base es el oro ¿de acuerdo? el rango base es el oro ¿de acuerdo? rango base es oro tú tienes que convertirte en un oro lo más rápido si todavía no eres un oro tienes que convertirte en oro en este periodo Roberto recuerda todo es mentalidad si eres un quejón no va a pasar por ti ¿de acuerdo? si eres un ahora vas a decir ok pase lo que pase yo al menos me hago oro ¿de acuerdo? Roberto soy un rango superior perfecto recluta y sigue y sigue fabricando oros tú tienes que convertirte en una fábrica de oros tú tienes que convertirte en una fábrica de oros tú tienes que convertirte en una fábrica de oros fábrica de oros si tú te conviertes en una fábrica de oros tu equipo se va a convertir en una fábrica de oros y si tu equipo se convierte en una fábrica de oros vas a reventar el plan te vas a ganar todos los bonos ¿de acuerdo? y hay una manera correcta de construir el rango oro por favor yo sé yo sé que hay algunas personas que por el sistema han estado calificando de una manera distinta pero por favor les voy a enseñar cómo se califica correctamente al oro ¿de acuerdo? les voy a decir las bases ¿de acuerdo? les voy a decir las bases y luego les doy la estructura ¿de acuerdo? el rango oro ¿qué cosa te pide? te pide estar activo tomen nota por favor con al menos ¿de acuerdo? 200 soles en ese periodo esto es para sacarte 10.5 en tu examen ¿de acuerdo? 10.5 en tu examen si ustedes tienen a una persona que te dice mi líder ¿cuánto es lo mínimo para activarse? es una persona que no tiene la mentalidad correcta en el negocio ¿por qué? porque mira tú vas a necesitar producto y eso es algo que tienen que duplicar por favor vas a necesitar producto para consumo personal vas a necesitar producto para muestrear y vas a necesitar producto para vender ¿de acuerdo? entonces una persona que es de los ahora y quiere correr por su oro y no tiene producto o peor aún no lo invita no lo muestrea definitivamente tampoco lo va a vender y difícilmente va a reclutar ¿de acuerdo? entonces este es lo mínimo que van a necesitar el siguiente punto escuchen bien producción de equipo ¿de acuerdo? no incluye consumo personal por favor cuatro mil doscientos soles ¿de acuerdo? cuatro mil doscientos soles de producción grupal ¿de acuerdo? y la siguiente regla es que máximo por equipo para que tú te vuelvas oro máximo el cincuenta por ciento tiene que venir de una sola línea ¿de acuerdo? máximo el cincuenta por ciento tiene que venir de una sola línea ¿qué quiere decir esto? ¿de acuerdo? esto es lo básico el básico básico te quiere decir que de este equipo máximo ojo se te va a contabilizar para el rango ojo esto no tiene nada que ver con la comisión para el rango este equipo este equipo máximo te va a contabilizar dos mil cien y este otro equipo máximo te va a contabilizar dos mil cien ¿de acuerdo? máximo máximo te va a contabilizar dos mil cien lo correcto ¿qué cosa es lo correcto Roberto? ¿qué cosa es lo que tú recomiendas para que reventemos el plan? hazlo con tres a cuatro líneas ¿de acuerdo? es que el oro es muy facilito de hacer el oro en realidad es muy facilito ¿por qué es muy facilito? porque si tú estás aquí ¿de acuerdo? voy a volver a borrar por favor tomen un pantallazo si tú estás aquí y tú traes a un a un a un corona ya aquí tienes dos mil o sea un poquito más de dos mil o dos mil en el peor escenario tú traes otro corona ya tienes dos mil si te traes un consumidor o un constructor vas a tener ya doscientos cincuenta ya eres oro en 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 ¿de acuerdo? y escucha bien porque estamos trabajando en varias mejoras pensadas a partir de este rango ¿de acuerdo? entonces tu enfoque tu enfoque está aquí Roberto ¿qué pasa si esta persona hizo doscientos y esta persona hizo hizo dos mil? ¿no? recuerda por este equipo por este equipo máximo se te va a contabilizar para el rango repito porque es una pregunta que me hacen mucho máximo dos mil cien Roberto que les voy a poner otro escenario ¿por qué en mi oficina yo ya tengo más de cuatro mil doscientos puntos? ¿por qué no me sale ¿por qué no me sale mi rango oro? les pongo otro ejemplo ¿de acuerdo? les pongo otro ejemplo ¿por qué no me parece? porque muchas veces la gente está así en este equipo por ejemplo en este equipo digamos que tienen tres mil puntos y en este equipo tienen mil puntos por ejemplo mil puntos y acá bueno y aquí doscientos ¿de acuerdo? les hago una pregunta les hago una pregunta perdón doscientos borrar ya bueno acá no ya doscientos nomás ya doscientos acá les hago una pregunta aquí la persona ¿es oro o no es oro? examen vamos a tomar examen ¿es oro o no es oro? pregunta no tengan miedo a equivocarse pero si lea o sea vean el gráfico vean las bases que les he dicho y respóndenme en el chat Olga dice que no Celia dice que no Rosa María dice que no Celia según base no perfecto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tranquilos no pasa nada Liz not su madre Marleni dice no Alicia dice no perfecto perfecto no ¿por qué no? porque recuerda mira recuerda te enseño de los tres mil para el rango te contabiliza dos mil cien dos mil cien más mil son tres mil cien más doscientos son tres mil trescientos ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa? que no lo hizo ¿por qué? porque el oro te pide al menos cuatro mil doscientos ¿de acuerdo? entonces pónganme familia si ahora está cien por ciento claro ojo y Verónica mira Verónica dice no te falta te falta un directo mira Verónica si tuviera otro directo por ejemplo en este caso si es de doscientos tampoco calificaría ¿por qué? recuerda que por línea por equipo máximo es dos mil cien ¿de acuerdo? por equipo máximo es dos mil cien para este rango ojo para el rango para el rango oro ¿de acuerdo? para el rango para el rango oro les pongo otro ejemplo por favor ya si tuviera otro ejemplo ya perfecto vamos a poner digamos que este equipo tiene mil ¿de acuerdo? este otro equipo tiene mil ¿de acuerdo? este equipo tiene esta es una persona de doscientos ¿de acuerdo? digamos que acá hay varias personas ojo estamos suponiendo que hay varias personas pero que en total suman mil acá hay otro de mil acá hay uno de doscientos y acá hay uno de dos mil ¿de acuerdo? y ustedes obviamente están activos esta persona ¿es o no es oro? por favor pónganme en el chat ¿es o no es oro? por favor no tengan miedo de participar lo que yo quiero es que esto esté claro porque recuerden que la filosofía es que nos convertamos en una fábrica de oros y me he dado cuenta que no todo mundo tiene el concepto correcto ¿unos ven? miren qué importante me encanta unos dicen que no otros dicen que sí unos dicen que no otros dicen que sí ¿de acuerdo? me encanta amigos que escriban y que pongan que sí y me encanta también que pongan que no la respuesta es que sí es oro ¿de acuerdo? sí es oro vamos a revisar las bases juntos nuevamente tiene que estar obviamente activo ¿de acuerdo? recuerden escuchen bien esto máximo máximo 50% por línea ¿qué quiere decir? que si tiene menos está perfecto acá hay mil cumple acá hay mil cumple acá hay 200 y acá hay 2.000 1.000 más 1.000 son 2.000 más 2.000 4.000 más 200 4.200 aquí ya son rango oro ¿de acuerdo? aquí ya son rango oro ¿de acuerdo? entonces vuelvo 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 a borrar ¿de acuerdo? vuelvo a borrar para hacer otro ejemplo recuerden no hay problema en que se equivoquen están en el momento perfecto ¿por qué? porque ustedes tienen que tener esto claro para que ustedes lo logren recuerden ¿qué cosa les dije para ganar dinero? conocimiento conocimiento actitud mentalidad y obviamente a tomar acción hay que trabajar para lograrlo otro ejemplo esta persona es de 2.000 esta persona también compró 2.000 y esta persona es de 200 en el chat por favor es o no es oro es o no es oro por favor pónganme en el chat es o no es oro escríbanme por favor no sí sí no 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 sí no 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 perfecto no es oro ¿de acuerdo? no es oro la respuesta es que no es oro Roberto porque no es oro porque recuerden por línea máximo para el cálculo del rango se consideran 2.100 puntos acá tengo 4.000 pero solamente me van a contar 2.100 2.100 más 200 son 2.300 o sea 2.100 perdón 2.100 más 200 son 2.300 ¿de acuerdo? entonces no logré mi oro ¿de acuerdo? exacto máximo la mitad por dos líneas máximo 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 esto familia yo quiero yo así me tome una hora quiero que esto esté claro por favor claro como el agua claro como el agua otro ejemplo ¿de acuerdo? otro ejemplo esta persona tiene 200 puntos esta persona también tiene 200 puntos esta persona tiene mil puntos esta persona tiene 500 puntos esta persona trajo a otro de 500 soles pero bueno 500 soles ¿de acuerdo? y aquí esta persona afilió un corona ¿de acuerdo? pregunta señores ¿es oro o no es oro? ¿es oro o no es oro? ¿es oro o no es oro? por favor en el chat Cintia dice que sí estén seguros por favor Isabel dice que no Emi dice que no Raúl dice que sí Consi dice que sí 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 no no perfecto amigos la respuesta correcta es sí es oro sí es oro ¿por qué Roberto? ¿por qué? vamos a recuerden revisen sus bases revisen sus bases las bases te dice tienes que estar activo de acuerdo está activo te dice la regla por línea es que es máximo para el oro máximo o sea el volumen máximo tiene que venir el 50% Roberto ¿cuánto es el volumen máximo? el volumen máximo es o sea si el rango oro te pide 4200 soles de producción significa que por línea máximo te van a contabilizar 2100 acá hay 400 perfecto se contabiliza acá hay 1000 se contabiliza acá hay 1000 se contabiliza y acá hay 2000 se contabiliza porque recuerda que el máximo es 2100 para la contabilidad del rango ¿de acuerdo? de hecho esto sería un rango súper saludable en mi Ale ¿de acuerdo? yo les recomiendo esto ustedes tienen que construir todos sus rangos pensando en 3 a 4 líneas por favor no lo hagan con 2 porque después les va a pasar factura ¿de acuerdo? perfecto Celia ok excelente Isabela porque si tuviera 4 líneas con 1000 perfecto ahorita hacemos ya ya perfecto primero primero que quede súper claro primero que quede súper claro quedó perdón que quedó claro este ejemplo de por qué si es oro pónganme por favor en el chat y si a alguien no le queda claro me dice Roberto no me quedó claro por tal motivo o lo que sea Liz dice que si es claro Liz dice que si Celia también dice que si sobre todo miren sobre todo me interesa las personas les agradezco lo si pero sobre todo me interesa las personas que pusieron que no yo quiero que me digan si si ya está claro o no está claro por favor es importantísimo máximo dice exacto máximo máximo 50% por línea recuerden no es mínimo es máximo es máximo o sea entre más líneas tengas de acuerdo es mejor a la hora de las comisiones de acuerdo Raúl dice si es claro ahora recién lo entiendo gracias Roberto excelente excelente miren igual dentro de su oficina virtual y dentro de esta semana también vamos a hacer otra capacitación de oficina virtual ahí les va a decir te falta estás al 50% estás al 30% entonces si tú ves que tienes más de 4200 y te dice que todavía no eres no eres no eres oro es por es porque posiblemente todo tu volumen está en una línea de acuerdo ahí me decían otro ejemplo Roberto tengo 4 líneas de 1000 acá hay 1 de 1000 acá hay otro de 1000 acá hay otro de 1000 y acá hay otro de 1000 por favor escríbanme en el chat es o no es oro escríbanme en el chat es o no es oro escríbanme en el chat por favor Isabela dice que no con seguridad familia con seguridad Fanny dice que sí Consi dice que no Rosa María nos da el dato nos falta 200 Luis Marleni no Diana no exacto familia ya Emi dice que sí Olga dice que no ya ven que no está claro con mi activación no recuerda Fanny no con la activación porque estamos hablando de que el puntaje tiene que venir del equipo de acuerdo yo sé que el sistema alguno lo ha estado contabilizando pero no debe contabilizar el puntaje tiene que venir del equipo de acuerdo si ya le salió bacán ganaron ahí chévere pero la cultura correcta es esta de acuerdo porque Roberto no es oro porque recuerden cuál es la regla de la regla del oro 4200 puntos de acuerdo 4200 puntos de acuerdo entonces acá cuánto tengo mil más mil dos mil tres mil cuatro mil me faltaron 200 que lo puedo hacer con un constructor directamente yo o puede ser que esta persona trajo un constructor por eso les digo firman una persona y trabajan pero ustedes siguen en el reclutamiento traen y trabajan traen y trabajan y trabajar es recuerden en la profundidad y en la frontalidad profundidad y frontalidad miren como nosotros hicimos en la oportunidad anterior tres años que hicimos esa técnica arduamente arduamente y esos tres primeros años nos llevaron al despegue de acuerdo exacto exacto ahí creo que Cristian pone nunca dejes de reclutar directamente de acuerdo nunca dejes de reclutar directamente es más hazme un favor hazme un favor y ponme en el chat ponme en el chat por favor quiero que me pongas en el chat soy una máquina de reclutamiento en mi ale ponme en el chat soy una máquina de reclutamiento si miren es importantísimo fortalecer la mente y si tú no los pones si tú no estás de acuerdo con el tema de ganar dinero nada va a cambiar en tu vida pon por favor eso eso tiene que ser sus mantras de acuerdo soy una máquina de reclutamiento ustedes miren si ustedes son personas tímidas o no están patrocinando a muchas personas les voy a decir un truco engañen a su mente engañen a su mente Roberto como engaño mi mente repítete una frase de manera constante hasta que se vuelva una realidad de acuerdo repítete una frase de manera constante hasta que se vuelva tu realidad de acuerdo repite una frase hasta que se vuelva una realidad y aprovecho y les cuento y les cuento una breve historia que me pasó hace un tiempo hace un tiempo me llamaban muchísimo para comprar una tarjeta de crédito para adquirir una tarjeta de crédito en la época que recibía ya no contesto ya no contesto así nomás y miren y yo como así porque llamaba y le decían no gracias no gracias no gracias entonces como estaba cansado de decir o sea de que me llamaran siempre por la misma tarjeta para comprarla se me ocurrió decirle ya la hace recién la acabo de adquirir ya la tengo gracias entonces me seguían llamando ya la tengo gracias ya la tengo gracias ya la tengo gracias y qué pasó en un momento encontré una oferta de esa tarjeta una oferta no me acuerdo qué cosa estaba en oferta y dije uy está buenazo y qué cosa creen que hice abrí mi billetera en búsqueda de la tarjeta ¿por qué? porque tantas veces me repetí que ya la tenía que mi mente pensó que la tenía y después después me acordé y dije uy no no la tengo pero imaginen así es la mente así es la mente si tú te repites la mente la vas a engañar ¿de acuerdo? y la estás engañando para algo bueno ¿de acuerdo? recuerda que tú o sea tú eres arquitecto tú eres arquitecto de tu mundo entonces tú te repites una frase constantemente y obviamente tomas acción eso se va a terminar en convertir en tu realidad vamos nuevamente al ejemplo ¿de acuerdo? por favor porque quiero que esto quede súper claro porque lo otro es información información que van a poder aplicar rápidamente por favor y esto que les he dicho y me encanta y les agradezco porque lo escriban en el chat porque veo que hacen parte por favor esto todos estos mantras me gusta ganar el dinero soy una máquina de reclutamiento por favor cojan miren yo hago esto yo tengo mis post-it yo tengo mis post-it que son estos papelitos que tú pegas y los pego en mi computadora y los pego en mi computadora ¿para qué? para verlos de manera constante para releerlos de manera constante ¿para qué? todos miren yo sé todos tenemos momentos de flaqueza en nuestra mente yo sé que hay rechazos que son más fuertes que otros o sea miren yo les voy a decir una cosa el enfoque es clave en este negocio si tú te dejas desenfocar por una situación personal si te dejas desenfocar por otra compañía no la vas a hacer te lo digo o sea no la vas a hacer en red la podrás hacer en ventas pero no la vas a hacer en red ¿de acuerdo? el enfoque es fundamental ¿de acuerdo? el enfoque es fundamental yo a veces veo personas que publican productos de una compañía al ratito veo que publican de otra o sea quizás lograrán vender pero tú crees que vas a atraer a un líder de los ahora que te ve publicando productos de distintas compañías ¿qué cosas creen ustedes? van a una persona podrá atraer a un líder importante si te ve ofreciendo varios productos de varias compañías o sea un líder te voy a decir la verdad un líder no se atrae por eso un líder se atrae por gente enfocada por gente decidida así es para nada para nada la verdad quizás hoy día no le estoy le estoy diciendo cosas que quizás no quieran escuchar pero mi trabajo es ser su guía y orientarlos hacia el mejor camino entonces si tú quieres lograr grandes cosas en mi alé tienes que ser un líder enfocado recuerda que te dije conviértete en la persona que quieres atraer ¿de acuerdo? conviértete en la persona que quieres atraer entonces último ejemplo por favor último ejemplo y si no ya si todavía no queda claro después si quieren me escriben me llaman lo hacen con su línea de auspicio y repasamos ¿ya? acá digamos que acá hay dos mil puntos ¿de acuerdo? acá hay mil puntos ¿de acuerdo? acá hay doscientos puntos quinientos puntos y mil puntos ¿de acuerdo? doscientos quinientos y mil puntos por favor examen final por un millón de dólares ¿eres o no eres oro? tómense su tiempo vean sumen por favor a ver a ver uno dice Estabel dice que sí Rosa María dice que no Esther dice que sí Consi dice que no Olga dice que no Alicia dice que no Celia dice que sí Raúl dice que no ya vamos a ver y cada uno se va a calificar ¿de acuerdo? esta ha sido una pregunta con un poquito de trampa vamos a ver recuerden las reglas recuerden las reglas ya estamos asumiendo que la persona está activo la primera regla es activo ¿de acuerdo? la primera regla es activo ¿de acuerdo? la siguiente regla es el puntaje ¿de acuerdo? el puntaje total ya vamos a sumar vamos a poner el puntaje total ¿de acuerdo? porque van a ustedes también es importante que conozcan este concepto de puntaje total y otra cosa es el puntaje computado el puntaje total es el puntaje obviamente que ha hecho toda tu organización el puntaje total tú ves acá dos mil más mil tres mil tres mil más mil cuatro mil cuatro mil setecientos Roberto tengo el puntaje total ok pero ¿qué cosa es el puntaje ¿qué cosa es el puntaje computado? el puntaje computado es el máximo por línea el máximo por línea entonces en esta línea recuerda esta línea máximo el sistema te contabiliza la mitad o sea dos mil cien ¿ven? entonces tenemos realmente dos mil cien para el rango más doscientos más quinientos más mil entonces sumamos dos mil cien más doscientos dos mil trescientos dos mil trescientos más quinientos dos mil ochocientos dos mil ochocientos más mil dos mil ochocientos más mil tres mil ochocientos entonces carita triste no soy oro no soy oro ¿de acuerdo? entonces miren no se sientan mal si se equivocaron ¿de acuerdo? no se sientan mal yo obviamente hice esta pregunta con un poquito más de de trampa por ponerlo así porque tienen tienen que o sea hagan el ejercicio tomando en cuenta esto está activado tengo el puntaje total y el máximo por línea ¿de acuerdo? el máximo por línea en este caso que nos falló que el mayor volumen estaba reposado en un en una línea ¿de acuerdo? les pongo un ejemplo súper extremo súper extremo ¿ya? súper extremo digamos que acá tengo un millón de puntos un millón de puntos ¿ya? vamos a poner que acá hay un millón de puntos en este equipo un millón de puntos y aquí hay 200 puntos ¿soy o no soy oro? ¿soy o no soy oro? de nada lo hago con mucho cariño ¿soy o no soy oro? un millón pero un millón de puntos tengo en algún lado un millón ahorita ahorita Diana te respondo tu pregunta Diana me pregunta ya ok perfecto 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 no perfecto ya excelente espero que haya quedado ya no llego ni a plata ya ya excelente yo creo que haya quedado mucho más claro de este millón de puntos solamente se contabiliza 2100 más 200 2300 ¿de acuerdo? 2300 perfecto correcto solo ya creo que y creo que ya va quedando mucho más claro ¿no? con este ejemplo exagerado yo creo que ya quedó mucho más claro 2200 perfecto Roberto ¿qué pasa con todo el resto del puntaje? recuerda que esto solo es para el rango de este millón te pagarán de acuerdo a tu rango o sea si ese millón de puntos está en tu primer nivel ya que tienes olvídate vas a cobrar todo si ese millón de puntos está en tu nivel un millón pues cobrarás solamente por los niveles o generaciones que te correspondan ¿de acuerdo? entonces familia póngame por favor póngame por favor si ahora ya está mucho más claro mucho más claro por favor póngame si ya está mucho más claro mucho más claro por favor es el millón de puntos es para el CEO buenazo gracias ya si Luis 8 excelente 8 ya buenazo buenazo ya perfecto más claro ya más claro ya esto está ya perfecto perfecto todo claro gracias excelente 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 buenísimo buenísimo eh buenas 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 miren a partir a partir de esta categoría en realidad y esto ya es un poquito más avanzado va a quedar grabado para que esto esté súper 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 hiper archi claro hay un concepto para los rangos de más adelante que se llama volumen no calificado y van a ver que eh este concepto lo van a ver ya después ya lo vamos a hacer esto con un entrenamiento intermedio ahorita yo creo que tengan el concepto básico del oro mañana les voy a pasar unas gráficas para que esto esto le sirva y por favor o sea miren tiene que existir la cultura de rangos en mi ale de acuerdo tiene que existir la cultura de rangos en mi ale que cosa es la cultura de rango que la gente todos los periodos tiene que trabajar por un rango en particular todos los periodos trabajas por un rango en particular por favor no le echen la culpa a Diosito si Diosito quiere yo haré oro no Dios si tuvieras una persona que cree en Dios como nosotros sabes que Dios quiere lo mejor para ti no digan por favor por algo porque hay que hacerse responsables de acuerdo vas a trabajar vas a trabajar por tu meta eh para que eso sea de acuerdo entonces persona que entra a tu negocio persona que le creas la cultura de acuerdo la cultura correcta es que su primer periodo trabaje enfocado en su oro si él es de los ahora o sea mínimo oro si es más genial pero mínimo oro ojo si es una persona que está tímida no quiere trabajar o hay que estar empujando mucho ok recuerda esos son de los luego de los despacito a mi ritmo no me presione mi líder de acuerdo esos los pegamos al sistema les damos su chuchú como se dice los mantenemos ahí pero nuestro enfoque es en los ahora de acuerdo cuando ya les pasemos el detalle de los rangos de acuerdo y digan oye en una línea tienes que tener volumen no calificado no calificado ya eso es un poquito más avanzado de acuerdo pero ya se los voy para que lo vayan teniendo claro Roberto que cosa es un volumen no calificado que cosa es un volumen no calificado un volumen no calificado es que viene de una persona que es oro o superior de acuerdo un volumen no calificado es una persona que no es oro o superior o sea es socio es un embajador de Miale hasta plata de acuerdo si es que bueno van a ver este concepto de acuerdo pero ya les voy a pasar una tablita pero quiero que este concepto porque quiero que trabajen todos bien duro en esto es que aprendamos el rango oro ahí Rosa María nos hacía una pregunta ¿puedo llegar con 10 directos con 250 soles? veamos 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 y a ver vamos a ver tengo 10 10 de 250 acá hay una patita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 patitas es un sol ahora ya les hago la pregunta familia les hago la pregunta o responden ayúdenme a responder la pregunta en el chat 10 directos de 250 soles cada uno soy o no soy oro ¿qué creen ustedes? pónganlo en el chat antes de darle la explicación ¿soy o no soy oro? unos dicen que no otros dicen que sí tranquilos no pasa nada Francis dice que sí unos dicen que no unos dicen que sí ya perfecto familia ya está bien Marta dice que no excelente familia ya me encanta me encanta me encanta miren esto es algo que bueno como compañía como líderes nos vamos a enfocar en hacer esto más seguido familia porque veo que se necesita hay que ponerle empuje hay que ponerle punch les voy a decir la respuesta desde ya es no Roberto ¿por qué? porque ya no entiendo nada ¿por qué no? les voy a decir una cosa 10 personas de 250 familia ¿cuánto es 10 por 250? pónganme en el chat por favor 10 por 250 ¿cuánto es? 10 por 250 ¿cuánto es? no importa calculadora como quieras 10 por 250 ¿cuánto es? 2.500 2.500 ¿cuánto es el puntaje que necesitamos para el oro? pónganme en el chat por favor y gracias a quien me hizo la pregunta no sé si de verdad tenía la duda o es con trampita pero está súper buena ya excelente el oro es 4.200 si mi equipo hizo 2.500 no soy oro ¿de acuerdo? no soy oro entonces les rehago la pregunta familia les rehago la pregunta ¿puedo hacerme oro si tengo 10 directos de 500 puntos cada uno? ¿sí o no? 10 directos de 500 puntos cada uno ¿soy o no soy oro? por favor pónganmelo en el chat una Isabela dice que no Diana dice que no Olga dice que sí Delia dice que sí ¿qué más familia? por favor pónganme en el chat sí oro sí sí ahora sí 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 está buenísimo sí 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 no perfecto trampa familia bueno nuevamente el mismo ejercicio el mismo ejercicio 10 por 500 puntos ¿cuánto es? 10 por 500 puntos ¿cuánto es? 10 por 500 puntos ¿cuánto es? 5.000 excelente 5.000 excelente entonces revisamos las bases asumiendo que está activo sí puntaje total sí son 10 personas 500 cada uno máximo por línea 2.100 cumple sí cumple sí cumple sí cumple sí cumple sí todos cumplen entonces por lo tanto si tuviera 10 de 500 sí soy oro sí soy oro soy oro y estoy feliz por haberlo hecho ¿de acuerdo? exacto Rosa María no hay límite de directos no hay límite recuerda lo que te dije la anchura te va a dar más dinero ¿de acuerdo? y cuando y cuando trabajes la profundidad la profundidad te va a dar la estabilidad eso es la construcción lo que les estoy contando hoy día son principios de construcción en el negocio ¿de acuerdo? siempre ciñanse a las reglas oye veo mis reglas les vamos a pasar un cuadrito con las reglas de cada de cada rango para que ustedes lo tengan claro y una vez que ustedes vean esto ya miren esto o sea por favor es esto esto es un entrenamiento que estamos haciendo eso es importante que lo aprendan que lo revisen por favor lo que sí les pido les pido así encarecidamente todos los días no se tiren 3, 4, 5 horas revisando esto revisen los 10, 15 máximo 30 minutos y luego a la cancha ¿por qué? recuerdan lo que les dije principios para ganar dinero actitud, mentalidad conocimiento que lo estás adquiriendo pero sobre todo toma acción es un 80-20 ¿no? toma acción es fundamental súper claro para sentar las bases de mi negocio excelente Rosa María Luis excelente 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 ya perfecto perfecto entonces cosas 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 importantes que tienen que entender ¿de acuerdo? entonces ya saben ¿cuál es el rango base? ya vamos terminando porque el resto es bueno vamos a hacer vamos a hacer otro entrenamiento yo creo que no sé bueno sí vamos a tener que hacer otro entrenamiento porque no nos va a alcanzar todo el tiempo el rango base familia ¿cuál es? ¿cuál es el rango base? ¿cuál es el rango base? ¿cuál es el rango base? excelente Gilda ya te vi hasta acá oro buenazo está bien súper está bien súper 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 oro oro perfecto familia oro 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 soy una máquina de hacer oro soy una máquina de reclutamiento recuerden todo en presente todo todo se habla en presente no digan seré una máquina no todo en presente para engañar a la mente todo en presente entonces rango base es oro ¿de acuerdo? rango base es oro Roberto ¿por qué es tan importante hacerse oro? porque comienzas a maximizar el plan de pago ¿de acuerdo? ejemplo ¿ya? ejemplo cuando tú eres oro por ejemplo que este sería un escenario para nosotros ideal ¿de acuerdo? digamos que el oro mira el oro cuanto más frontales hagas en oro mejor va a ser tu comisión ¿ya? un oro promedio ahorita está en mil soles un oro un oro raspadito si lo haces con frontalidad ¿de acuerdo? un oro raspado ahorita está en frontalidad mil soles pronto van a venir unas mejoras alucinantes les vamos a volar la cabeza ustedes van a estar más que felices pero ahorita 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 un oro en promedio ¿cómo así Roberto? ¿cómo así? si ustedes ojo recuerden nosotros en el negocio ya saben que ofrecemos tres paquetes ofrecemos un paquete constructor ofrecemos un paquete diamante y ofrecemos un paquete corona familia ¿cuál es el mejor paquete para hacer negocio? póngmelo en el chat por favor ¿cuál es el mejor paquete? ¿cuál es el mejor paquete para hacer negocios aquí en mi alegría? ya perfecto es el paquete consumido ya correcto el mejor paquete es el corona ¿por qué es el mejor paquete? porque es el que te permite ganar más es el mejor paquete porque te permite ganar más porque te vienen productos gratis porque te hemos estado dando un bono de hasta el 30% en patrocinios ¿de acuerdo? entonces más o menos más o menos un corona en promedio te genera ganancia de 410 soles cada uno ¿de acuerdo? 410 soles cada uno ¿de acuerdo? si fueras 3 coronas estaríamos hablando de que ya te habrías hecho 4 por 3 1200 1230 soles ¿de acuerdo? entonces es importantísimo Roberto me hice me hice 2 de 410 y en vez del tercer corona me hice me hice un consumidor ¿de acuerdo? ya familia este ya pregunta de examen ya pregunta para que esté súper claro 2000 2000 y 250 ¿me hice o no me hice oro? por favor ahí respóndeme en el chat ¿me hice o no me hice oro? ¿me hice o no me hice oro? Alicia me dice que sí Luis dice que sí Luis dice que sí Isabela dice que Di que decimos que sí Rosa María dice que sí Olga dice que sí Verónica sí perfecto ahí estamos todos y dice sí 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 ya perfecto sí soy oro ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? si yo patrocino a 3 ¿de acuerdo? y me dice 400 400 400 ahí tienes un promedio de unos 850 860 soles más tu fondo global por lo menos serán entre 50 100 soles más ya estás prácticamente en los 1000 soles por eso les digo ya ahí ya prácticamente ya ya estás ya estás logrando tu cometido ¿de acuerdo? y recuerda recuerda que ahorita ojo por favor esto es bien importante de manera promocional a los nuevos oros a los nuevos oros les estamos dando un bono extra de 50 soles esta promoción por favor está todavía vigente oro 50 soles platinos si es que no me equivoco Cristian por ahí me corriges estás por ahí son 100 soles 50 soles 100 soles y el rubí son 250 250 soles extras si en el siguiente periodo lo recalifican o sea tiene que ser inmediato esto se duplica o sea le damos 100 soles en el siguiente periodo acá 200 y aquí 500 ¿de acuerdo? felicitaciones Esther por ese bono extra felicitaciones y hay que recalificarlo para ir por más ¿de acuerdo? por ese por ese platino felicitaciones es más dinero exacto 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 entonces esta es la cultura ¿de acuerdo? entonces cuando tú patrocinas ya sabes si tú eres corona si tú eres corona ya sabes que vas a ganar el 30% si estás en todo obviamente del plazo que hemos dado de promoción 30% si estás como diamante 25% y si eres un consumidor es el 20% ¿de acuerdo? entonces esto lo estamos hablando en base a eso una persona que está arrancando arrancando exacto es más dinero que nos sirve para invertir o cubrir claro exacto familia miren esto es bien importante esto es importante porque el dinero que ustedes ganan por favor no se lo liquiden o sea hay gente que gana el dinero y desaparece el dinero ¿de acuerdo? yo sé que hay necesidades yo sé que hay cosas por cubrir pero lección no mates a la gallina de los huevos de oro si este negocio te está dando dinero no liquides todo tu dinero tienes que tener dinero ¿para qué? para recomprar tus productos para tu consumo para tu mostreo para tus ventas tienes que tener para transportar por favor tienes que tener para tus eventos ¿ya? ¿de acuerdo? no que mi líder me pague mi entrada no recuerda que si tú eres empresario y estás con la actitud y la mentalidad correcta esto se trata de tu negocio de tu negocio entonces y además esto es importantísimo esto es importantísimo cuando tú eres oro además de abrirte más niveles vas a comenzar a ganar un bono que se llama generación generación ¿de acuerdo? que lo vamos a ver en una siguiente sesión ¿de acuerdo? porque si no nos vamos a tomar otra hora para que entiendan esto esto familia esto si ustedes aplican las bases de construcción que les hemos dado al día de hoy si aplican este concepto del oro ustedes van a amar las generaciones hay gente que dice Roberto pero yo quiero niveles escúchamelo y te lo digo después de 15 años de experiencia vas a amar así te va a flechar cuando tú entiendas las generaciones vas a amarlas porque las generaciones escúchalo bien son conjunto de niveles conjunto de niveles ¿de acuerdo? entonces entonces familia el día el día posiblemente el día de mañana vamos a hacer una sesión especial 7 de la noche posiblemente para hablar de esto para hablar de las generaciones con ejemplos para que quede todo bonito todo bien entendidito antes de la presentación para que no rompamos nuestro ciclo nuestro ciclo de entrenamientos Celia dice necesito aprender las generaciones no te preocupes Celia que vamos a hacer una maestría de la generación porque las generaciones en el futuro de mi Ale todavía van a cobrar más relevancia y vas a hacer la envidia de los planes de compensación ¿de acuerdo? así que familia de mi Ale ponme fueguito si esto te ha encendido ponme fueguito si esto te ha gustado si has aprendido si sientes miren o sea miren yo quiero contarles todo hay mucho hay mucho hay mucho por venir hay mucho por trabajar y les voy a hablar de nuestra filosofía en mi Ale bueno hay tantas cosas que les quiero contar gracias por su fueguito gracias gracias a todos Cintia a Marta Fanny Luis Esther Rick el embajador Corona Raúl Celia a todos de verdad muchísimas gracias 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 y de verdad familia estoy súper agradecido con ustedes con su compromiso seguimos trabajando arduamente recuerden que si quieren estar con nosotros el día sábado en el lanzamiento que va a ser en la tarde por favor escríbanle o escríbanos a nosotros o atención al cliente para poder tenerlos en nuestra lista pueden traer a sus mejores prospectos pueden traer a sus mejores prospectos de preferencia gente que ya haya escuchado de 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 la presentación para que podamos hablar del potencial de negocio vamos a tener los productos para probar obviamente la la el producto que tenemos va a ser el centro de atención estamos acomodando aquí 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 la terraza también ya los que han venido antes van a ver algunas mejoras que seguimos entonces miren todo en la vida tiene que ser mejora mejora continua la hora si es que no me equivoco por ahí no sé si está Cristian creo que es tres de la tarde creo que tres de la tarde estamos comenzando a citar tres o cuatro de la tarde si no igual vamos a mandar un flyer pero por favor si es muy importante que escriban atención por el tema del espacio va a ser en mi terraza y obviamente es capacidad limitada la reventamos la reventamos pero obviamente tiene que ser dentro dentro de lo posible excelente si yo solo quiero y pido a Dios padre ya nunca más tenga que buscar uno necesito un negocio créeme Celia nosotros queremos lo mismo vamos a hacer que mi Ale sea esa empresa esa empresa soñada de acuerdo que ese es ese es nuestro ese es nuestro deseo ese es nuestro sentir queremos que ustedes nunca más tengan que mirar a otra compañía queremos que ustedes nunca más tengan que recomenzar algo queremos que ustedes puedan heredar este negocio a la gente que ustedes aman vamos a seguir haciendo todas las mejoras necesarias y solamente antes de terminar solamente antes de terminar quiero contarles un poquito de nuestra filosofía y nuestra filosofía para hacer las cosas es esto planeas accionas revisas de acuerdo y luego ves lo mejor y repites el proceso de acuerdo este va a ser el ciclo el ciclo de mi Ale y en esos primeros seis meses hicimos un planeamiento tomamos acción hemos visto obviamente qué cosas son las que más han resultado hemos visto qué cosas no han resultado como nosotros esperábamos y obviamente volvemos mejoramos y damos vuelta y damos vuelta y eso es lo que ustedes van a encontrar siempre en mi Ale mi hermano ya lo he dicho en más de una ocasión no les ofrecemos una compañía que es perfecta porque los seres humanos somos imperfectos pero si ustedes están con nosotros pagan el precio les aseguramos que ustedes van a estar orgullosos y van a decir gracias a Dios que tomé la decisión de ser parte de mi Ale y gracias a mi Ale estoy cumpliendo mis metas miren saben que para nosotros la mejor paga va a ser verlos triunfar va a ser verlos comprarse su casa nueva va a ser ver a sus hijos en un buen colegio que ustedes no solamente mejoren su salud sino que puedan mejorarse su economía y que puedan cumplir sus sueños los queremos un montón gracias por haberse tomado desde las ocho de la noche hasta las diez y doce más de dos horas y nos vemos mañana les damos el horario para poder ver el tema de las generaciones y ustedes les sacan el máximo provecho al plan de pago los queremos un montón y nos vemos el día de mañana bendiciones a todos muchísimas gracias gracias